Este pasado miércoles ha declarado ante el juez Castejón y ya tenemos la siguiente noticia que dice que el pollo Carvajal señala a Carlos Monedero y a Carolina Vescanza como receptores de los fondos a Podemos de Cuba y Venezuela. No sé si tenemos la noticia que nos pongan los compañeros. Bueno, ya el pollo, ahí la tenemos, el pollo lo tiene claro, o sea, está diciendo que el señor Monedero era el recaudador de todo el dinero, Meibor, de todo el dinero que venía de Cuba y de Venezuela para financiar ilegalmente a Podemos. O sea, hay pruebas suficientes para ilegalizar a Podemos porque está prohibido por las leyes españolas que un partido político esté financiado por una potencia extranjera. Definitivamente hay pruebas suficientes y tenemos entendido que el pollo Carvajal ha entregado también nombres de personas que pueden testificar ante el juez que la información que ha entregado sobre el partido Podemos es cierta. De hecho, conocimos esta semana que acaba de concluir que la exfiscal de Venezuela, Luis Ortega Díaz, entre otros que están participando en el apoyo a el pollo Carvajal, pues estarían en disposición de presentarse para testificar y de alguna manera ayudar al pollo Carvajal. También tenemos entendido que se está moviendo el tema de Podemos hacia la búsqueda de otros partidos o plataformas que le permitan, si se quiere sacudirse el bulto que les ha dejado el pollo Carvajal, pero que también era del conocimiento público debido a las múltiples denuncias que se habían hecho desde Ecuador, desde Bolivia y desde Venezuela.